¿Cómo les va? Bella mañana. Hola, Nelson. Jueves, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Qué positivo que es Nelson. Siempre buen humor. Siempre el para afuera es positivo, para adentro... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? Porque es lo que dice Marcelo. Hacé la procesión por dentro. Total y absolutamente, querido. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Pero si nada está mal, está todo bien. Nada está grave. El país está bárbaro. Viste que yo soy un fanático de YouTube, ¿no es cierto? Y no veo nada que no esté en YouTube. Sí. Entonces, fíjate, lo encontré ayer, ¿no? Mirá. Después yo tengo algo para abajo. Numeral miedo. Sí. Hashtag. Espera, ¿eh? Oh. ¿Para dónde va a salir, no? A ver. Escucha. ¿Sale el aire? Sí, sí. Sí, sale, sale. Me da miedo las cosas que ves, Marcelo. Escucha. El miedo es el que puede cometer un hombre. Será vivir con el miedo a cometerlo. Si vives preocupado, te aterroriza el futuro. ¿Qué es eso? Te encuentras a menudo ansioso. Quizá debas escuchar lo siguiente. Uno de los principios en base del estoicismo es la práctica del presente. Porque tu vida debe ser acción y nunca remordimiento o ansiedad. Muy bien. La práctica del preciso instante no dejará espacio a nada más que ese momento. Y es que un hombre concentrado en avanzar y en actuar hacia adelante, con sus pensamientos ocupados en su presente, siempre va a ser un hombre sereno y estable. De lo contrario, aquel que practica la preocupación será siempre atrapado por esta. Porque como si no se trata, el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. A menudo te preocupas. Escucha, escucha. Pero recuerda que la preocupación es el adelanto de un problema que todavía no es real. Claro, Marcelo, está hablando al pedo. Está hablando a vos, Mike, por favor. Pero, a ver, esto es cierto, pero, pero, uno sabe que vienen ciertos problemas. Pero para qué te preocupás, ¿no? Tenés que vivir el presente, Marcelo. Es una preocupación latente. Anoche, anoche, YouTube, el algoritmo de YouTube, por alguna razón, me tiró esto. Porque te escucha, escucha tus pensamientos. Claro, obviamente. Hoy va a venir Santiago Bilinkis al programa y vamos a hablar justamente de eso. Escucha, sigue. Cómo la tecnología nos está invadiendo. Escucha, escucha. Estás preocupándote de supuestos problemas que todavía no han llegado. Claro, Marcelo. Todavía no llegó la devaluación. Pero estás ahí. Escucha, escucha, escucha. No te maldives más. No te maldives más. Pues hacemos distraer el presente de tus responsabilidades y rendimiento aquí. Necesitas de tu serenidad. Aceptar lo que fue porque nada puedes hacer. Y vivir ahora porque... Claudio María Domínguez. Vale, vale. Te cuento. Viví el aquí y ahora, genio. No, lo que pasa es que hay una... Me gustaba que le ayudara. Hay una moda de promover las ideas del estoicismo. Sí, claro. Vivir el presente. Exactamente. No te estreses tanto. No te preocupes. Esto es chico. Exactamente. Esto es chico. Larga los bienes que... Desapegáte. Desapegáte las cosas. Delirátela. No largamos. Lo importante no es la materia... No largamos nada. No es mentira, ¿no? Antiguamente vos que seguís la historia de Grecia y de Roma, y te escucho tus comentarios, los estoicos se contraponieron a los epicurios. Exactamente. Que es el caso más bien de ustedes dos, que es el caso más bien de ustedes dos, de Maite, por ejemplo, que es... Relájate. Carpe diem. Disfruta la vida. Exactamente. Vive la hora. No importa nada. ¿Qué va a ser? Sí, sí. Genteiro. Ya te vamos a traer, ¿eh? Para este... Pero... Se lo están trayendo. Uno de los núcleos de este el sismo, a partir de Marco Aurelio, que fue uno de los grandes estoicos de la historia de la humanidad, es que las personas finalmente sufren cuando pierden las cosas. Por ejemplo, vos te vas de vacaciones, ¿no es cierto? Le pasás bomba. Sí. Al día 15 que tenés un grande pelote, porque tenés que volver. Ah. ¿Sabés? No tenés que tomarte vacación. No, pero eso es una conclusión dramática. Si son los estoicos. Si son los estoicos. Exactamente. O sea, tenés que hacer siempre lo mismo todo el tiempo para no perder nada. Exactamente. No. No, si son los líderes de audiencia. No se toman nunca vacaciones. No, Chiche. Nunca se toman vacaciones. No, Chiche, perdóname. Ya lo discutimos. No hay que dejar al público abandonado. No, eso es una cosa antigua. La gente reputea cuando nos vamos a vacaciones. Perdón, Marcelo, ¿me puedo pelear con Chiche? No, sí, sí. Esta es una discusión profunda en mi vida. La he tenido tantos años con mi viejo. ¿Por qué, Chiche, ese tema de no poder tomarse un día, un feriado? De mi calle. ¿Por qué? ¿Por qué, Chiche? Porque la gente necesita de nosotros para vivir como el aire. No, es mentira. La gente vive... La gente necesita de vivir de la costumbre. Vos te ausentás, le rompes el día a la gente. ¡Mentira! Le rompes el día a la gente, la gente no se acostumbra. Marcelo, mirá, se queda callado porque... Pero mañana no va a estar. ¡Oh, Chiche! No va a pasar nada. No vas a hacer... Yo sé que no va a pasar nada. Pero estás preocupado. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Cómo no va a pasar nada? Sufre. Vos tenés que dejar grabado. Cuando no venís, tenés que dejar grabado. No. Son las mismas noches, ¿verdad? Se quedan los de mañana. Inflación. Quilombo con el dólar. Reserva. Eso es verdad. Quilombo en la calle. Peleas por... Internas políticas. Vos lo que tenés que hacer es dejar en 400 y nosotros te llenamos 12, 15, 420. Y después todo el comentario es igual. Jamás grabé un programa de radio. Nunca. No, es que no se puede. No se puede. 7.000 programas que he hecho, nunca grabé un programa de radio. Tu voz tiene que seguir estando. Tu voz tiene que seguir estando. No podés dejarle a Willy Coan la posibilidad de que te reemplace. No lo escucha Marcela. Yo creo que hoy la gente... Además, Chiche. Que se implica un riesgo. Chiche, sí. Si vos me llamaste desesperado una vuelta... No. Para que yo hiciera la super mañana de Chiche Gelbun porque te querías ir de vacaciones con tus amigas a Nueva York. Es que Cristina en el momento le ha dicho, déjate de joder. Le mando un beso grande a Cristina. Eso era para que la gente comparara y me extrañe. Te digo, de lo que hoy sí está pendiente todo el mundo, en 10 minutos abre la preventa de las entradas para Luis Miguel. ¡Mirá! Todo manija para conseguir las entradas. Me escribió mucha gente, amigos míos. Me sorprendió. ¿Qué querían? Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Paremos un poco con Luis Miguel? No, tenemos la preventa. La preventa, vuelvo a aclarar, es Santander, Amex, American Express. Después, una vez que se venden esas 3.000 entradas para cada fecha de American Express, ahí ya habilitan la venta para todos. Y OJ, porque yo creo que si en estas horas se vende todo, se suman fechitas, porque Luis Miguel tiene, yo me fijé, a Santiago de Chile se va mucho después, así que estén atentos porque se va a quedar bastante acá. ¿Vos sos Team Luis Miguel o Team Ricky Martin? ¿Ah? No es como la picaste. Es un debate, es un debate. Yo no sabía esa. No hay ninguna categoría binaria que me incluya. Venga. Pero tenemos que hacer una polémica, si no, no pica el rating. Es que... ¿Qué más quilombo, qué más quilombo, qué más quilombo? Pelea, 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 pelea. Te lo contesto. Depende. ¿Cómo sería? Depende de las circunstancias. Condicionó Longobar desde su respaldo a Ricky Martin. Pero hoy, ahora, ya. Hoy, Luis Miguel. Va. Pero a la tarde, pinta Ricky Martin. Puede ser Ricky, me gusta. A mí me gustan los dos. Me gustan los dos. Creo que me gustaría por ahí más Luis Miguel que Ricky Martin. Lo que pasa es que Luis Miguel lo que tienen para mí con la serie se ganó el corazón de muchos porque nos conmovimos, entendimos que el padre era un HDP. El maltrato. El maltrato del padre. Tú, una vida muy dura. Usted presidente, si tiene que elegir... Y después le pregunto a Ernesto, ¿no? A ver. Qué momento. Está despertándose. Es difícil. Es difícil. No, es un romántico. El presidente es un romántico. Ah, me gusta mucho más. A ver, escuchemos. Llorad y llorad. Llorad y llorad. Es que no me quisiste, pero más es difícil. Y así te vas a que... Esta es la que me gusta de él. Ahí va. Me cantó Lula a mí. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Claro, pero... ¿Qué te canto? Y mi palabra es la ley. Porque soy hijo de un juez. Claro. Y profe de derecho de la UBA. Claro. Ni reina, no tengo reina. Porque no, 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 no. Yo no me someto a Cristina. Pero sigo siendo el rey. Está desatado. No, me gusta, me gusta mucho Luis Miguel. Me gusta, no. Él se ríe. Es muy bueno. ¿Qué te parece? Pero Lula le dijo en la cara que no tiene plata y él se ríe. Es una cosa... Me dijo Lula, me dijo... Alberto Fernando. Lo le dijo. Me dijo Alberto Fernando. ¿Vos escuchaste? Sí. Lo rebotizó. Y a Gabriela le dijo... Gabriel Cerruti. ¿Quién es? Gabriel Cerruti. Le dijo algo peor que a quien no tiene plata. ¿Qué le dijo? Que no tiene plata para Argentina. Claro, claro. Para vos. Para vos. Lo de Gabriel Cerruti. Porque plata tiene en Brasil. Ah, mira. Al presidente Duvalde le decía Duvaldo. 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 Cabezón. Duvaldo. ¿Y qué va a hacer ahora? Sergio Massacote. ¿No? Rebautiza a todas. Qué grande. Muy gracioso. ¿Leíste la peluna de Roberto García en perfil? Sí. Es extraordinario. Dice que... ¿Qué pasó? La rebautizó Gabriel Cerruti. ¿Quién es Gabriel Cerruti? Sí, sí, sí. Estaba viendo la lista. Sí, claro. Dice... ¿Quién es Gabriel Cerruti? Sí, esa que ya... Ella se cree que tiene rango de ministro. Se agarraron de los pelos con la señora Tolosa Paz. Parece, ¿no? Sí, es lo que cuenta Roberto. Ah, es muy lindo. ¿Se pelean las chicas por mí? Ah, eso no. Sé que es así, presidente. Dice que Cerruti no salió en la foto y le contestaron... Imaginad. Si fuiste... Ah, no, a Tolosa. Si fuiste a buscar las valijas, jodete. De dijo. Claro. Ay, se puede. Te dio otra vez. Perdón. Todo muy, todo muy, todo muy serio. Sé que esto no es la profundidad de ese político. Es una murga triste. Murga de China es triste. Se tendría que ver lo que opina el ministro Aníbal Fernández sobre esta pelea. Sí, claro. Es una pelea de alta peluquería. Ah, no sea más chirú. No sea más chirú. Se vas a acordar de la pelea que tenía la señora Chiche Dualde con Cristina. Ah, pero es otra cosa. Esto es mucho más patético. Más devaluado. No, discusión liderazgo. Más devaluado. Sí, sí, sí. Y se... Claro, faltaba... ¿Vicky no va a ser candidata a gobernadora o a qué? ¿Vicky? ¿Vicky? ¿Vicky Torosapá? ¿Vicky le dice? Sí, 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 sí. Nosotros estuvimos en un acto y supuestamente iba a ser candidata a gobernadora. Estuve toda una verba encendida en contra de la cámpora y ahora resulta que... ¿Cuál pedo todo esto? No, no. Es que te he colgado un pincel. Pero ella ya perdió las elecciones de la Policia de Buenos Aires. Claro. Bueno, bueno. Derrota a Torosapá. Es verdad. ¿Y por qué perdió? 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 ¿Te acordás de esa frase? Eso fue en Adobose. Ah, más bien. ¿Te acordás que estaba a Torosapá? Le decía, ¿y por qué perdió? ¿Y por qué? A Vidal. ¿Y por qué perdió? O puede ser candidata a presidenta. ¿Quién? Victoria Torosapá. ¿Están en pedo ustedes? Bueno, pero... ¿Cómo vas a ser candidata a presidenta? Yo estuve en un acto. Estuve con el Chivo Rossi, estuve con Victoria Torosapá. Algunos de los dos tienen que ser candidatos. O la fórmula Rossi y Torosapá. ¿Qué sé yo? Para el Consejo Deliberante Galamuchita. Perdón, Marcelo, pero con todo respeto se lo plantea. Uno de los cuadros políticos más importantes. De los últimos 200 años. Torosapá, sí, me imagino. Mañana, incluso, que vas a estar solo, le podés hacer una nota. Como no. Encantado. Le ruimos a las notas con los políticos. Viste que nos hacemos mucho. Les parece muy bien y estoy próximo a seguir tus pasos. Mañana que faltás, es lo por tu vida. Cada vez hago menos notas a los políticos y soy muy feliz cuando pasa eso. Bueno, entonces no hablen de nosotros. No, 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 chiquitito. Entonces no hables de nosotros. Hablar sí, hablar sí. Bueno, bueno, ah, sí. Hablar con... Eso te da rating, eso está bien. No, 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 no. Sin tocar. No te hagas ahora que tenés una agenda diferente. Por favor. No, 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 no. Viven de nosotros y se quejan de nosotros. De nosotros, perdón. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es el cual? Ustedes viven de nosotros. Claro. Claro, claro, claro. Así que nosotros vivimos de ustedes, de los ciudadanos argentinos. Bueno, bueno, ¿qué viven? Demasiado ego, Charlie, eh, por favor. No, 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 no. De nosotros somos un grupo. ¿Cómo, Charlie? De nosotros los argentinos. ¿Por qué sería, Charlie? Eh, yo les quiero decir lo siguiente. Uy, sí. Los programas de la mañana ya son menos picantes porque no me llaman a mí por teléfono. Pero usted... Antes, cuando estábamos a la mañana, yo salía por teléfono y teníamos un título por día, punto. Toda la agenda periodística. Toda la mañana. La marcábamos Alberto y yo, punto, punto. Pero es verdad lo que dice. Los Alberto. Cuando se peleaba con Magdalena a la mañana, marcaba tipo Corach, marcaba la agenda. Hoy ya no... Es viejo eso, ¿no? No, pero está tan distinto, eh. Y ya caducó. Aníbal, época de Néstor Kirchner, ¿verdad? Sí, sí. De los Fernández. Claro, claro, claro. Hoy marca... Perito añoranza. A ver, era Felipe Solá que se había quejado de que lo acomodaban los Fernández. O sea, se mandaban a los Fernández, decía. Mami. ¿Escuchaste lo que dijo todos los... Perdón, la candidata a gobernadora Carolina Lozada? Me encanta. ¿Qué dijo Caro? La promesa de Caro Lozada, para que la voten... Mirá, con esto la tenés que votar a gobernadora de Santa Fe. A ver. Si soy gobernadora, voy a vivir acá. ¿Dónde es acá? Menos mal, ¿no? Ah, muy bien. Básicamente, ¿no? Sí, sí, me llamó la atención la declaración. Ya está. O sea, no te promete terminar con el narco, no te promete obra... Te promete vivir en Santa Fe. Bueno, hoy en día las promesas son las posibles, digamos. Bueno, igual es verdad, Insaurral le vive en Puerto Madero. Está bien, no está mal, ahora que lo pienso... La aclaración, ¿no? Me gustó Rodrigo de Loredo, viste, que arrancó la campaña y se tiró en paracaídas. Claro. Así está, en Córdoba, efectivamente. A ida libre, digamos. Se tiró con un asistente, por supuesto. Pero me pareció interesante, digamos, como imagen, ¿no? Claro. Antes de asumir, me tiró en paracaídas. ¿Y en qué contribuye la imagen a la ciudad de Córdoba? Y bueno, no, a la ciudad, claro. Y bueno, verla desde arriba. Todo muy berreta. La puede ver por el Google Earth. Todo muy bueno, pero puede ser una metáfora. Se ve que le recomendaron la experiencia. La metáfora de que estamos en una caída libre, una cosa así. Exactamente. Marcelo, tengo... Hay que parar la caída. Exacto. Ahí está Alfredo. Señor Rodrigo de Loredo, buen día, Marcelo. Buen día. No, tranquilo, tranquilo. No, no se empiece... Se tiró en paracaídas. Quiero decirle, como periodista republicano y como representante de Córdoba, que hay que payasear menos. Ya sabemos que estamos en caída libre. Por favor, menos payasada y más propuestas concretas. Muy bien, muy bien, Alfredo, pero mostró valentía. Porque Córdoba no puede soportar otra mala administración. Está enojado con la administración de Córdoba. No le regalemos otra vez al peronismo una victoria. Por favor. El peronismo gobierna hace mucho Córdoba. No boludiemos. No. Estamos ahí. Está tomando postura. Estamos en un penal sin arquero. Por favor. Tiene que hacer la población pública. Alfredo Tomás Postura. Sí, sí, sí. Decidí a mí. Decidí a mí. Está tan amancido. Tranquilo, Alfredo. No le regalen a... Está basado, Alfredo. Está Luis Juez también, ¿no? El candidato. ¿Cómo andás, maestro? Maestro. Es decir, Johnny. Hola. ¿Cómo andás, Longo? Hola, Luis. Pero, 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 pero. ¿Qué es una cosa? Esto, la verdad, Maite, se parece intruso. Cada vez más, la política, todos peleados, todos tontos. Ahora que si María Eugenia se baja de candidata a presidente, va de jefa de gobierno. No, no, no. Y él tampoco quiere... ¿Qué, qué, 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 qué querés ser? Por favor. Es una crisis de identidad, ¿no? Pero no podemos estar así. Todos, todos, todos esperando. A ver, a ver qué va a decir Heidi. Por favor. No, no le digas Heidi. Por favor. No, no le digas a Aníbal Fernández. Pero no podemos. La gente nos pide definiciones. La calle me dice, Luis, por favor. ¿Por qué? Definición concreta. ¿Qué sé yo? La calle de Willy, decí. Sí, no, bueno. La calle, te digo, estamos más secos que... ¿Qué, qué, 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 qué? Un pañal de muñeca. Un pañal de muñeca. Qué horror. Un pañal de muñeca. Ese salió en la revista de Hortensia. Qué memoria. De coñiñi. A mí me dicen en la revista de Hortensia. Un ninberto cordobés que después terminaron disfrutando los porteños. Exacto. Ah, chistito. Qué lindo. Qué lindo. No sabe qué es la revista de Hortensia. Google a los maestros. No, no, no me vengan a correr hoy. Porque hay que hablar para los docentes y elumines. Por favor. Bueno, pero votan también. Bueno, pero, pero, pero no podemos estar acomodando nuestros discursos de acuerdo a los especialistas en marketing. Sí, así les va. Así les va. Así les va. Tiene molada. Dicen que los jóvenes escuchan a mi ley. Ah, está bien. Es el 40, 40% del padrón electoral. Está bien. Los jóvenes también escuchan a Luzu TV. Qué sé yo. Sí, bueno. Sí, sí. No está mal, no está mal. Y les traje algo que escuchan los jóvenes. A ver, a ver, a ver. Para cambiarles la canción del pase. Dale, dale, dale. Dale, dale. Júgetela. Eso tiene que ser la juventud. La juventud tiene que cuestionar. Muy bien, muy bien. Yo escuché este tema y dije, es el tema para el pase. No se lo mostré antes a Márquez. Vamos, volvemos al debate musical. No, yo no lo escuché. No, no lo escuché. O sea, rey, conozco. Esto es sin red. Sin red. No lo escuchó Marcelo, pero es el tema al momento. Ustedes ya saben que yo le digo toque sí. Sí, claro. Me da un poco de miedo, me da un poco de miedo porque tiene los auriculares puestos. A ver, dale, dale. Dice a toque sí. A ver. No, sí. Está porquería. Me amé, por esa amiga. Sí, está porquería. Espera, pero veníamos la letra. Será fatigado. ¿Viste? Para, para, está buenísimo. ¿Viste? Si no, ¿se ha empezado a cantar? Está cantando, ¿no? Bueno, es un modo de capa de la misma. Es así, ahora todo. Tío, 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 tío. Se tapa la boca. Ahí arranca la Joaquín, mirá. ¿Tío, tío, tío? ¿Tío, tío, tío? ¿Una qué? Me gusta dormir la siesta fumando una seca. ¿Una qué? ¿Una seca? Bueno, no sabemos, no nos queda claro, pero... No sé. No, no te hablas tampoco. Mirá, 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 para, para. Mirá, mirá, te voy a comprobar que Maite tiene razón. Sí. Compara esto tan divertido... Es bueno. ...con la cosa esa tan inquietante y oscura que vos ponés. Ponés acceso. Mirá, mirá. Mirá. Para escuchar. Esa de mente retorcida. Y ahí me cagás, por ver. ¿Estás? Para dejarlo un segundito, mirá. Y era escuchar la de Maite, mirá. Mirá, pero no me comparé. No me comparé. Pero vos me pusiste música grecorromana la otra vez. Bueno, pero por eso cambiamos, viste. Ya necesitamos algo más arriba. Ahí está. Igual. Será cativado. Ahí está, mirá. Espectacular. Propio entra. Ya se dio vuelo. Ahí está. Bueno. Fantástico. Tú malvado. Yo creo que va. ¿Te gusta? Mirá cómo hace Willy con... ¿Cómo se llama lo que canta en esto? Se llama la canción MA Mejores Amigos y es de Callejero Fino, La Joaquil, La Indigo, Callejero Fino. ¿Callejero Fino? Callejero Fino. ¿Quién es Callejero Fino? Un crack. Es el pie del momento. Estuvo preso, ¿sabés? Ah, bueno, bueno. Ya está libre, cumplió su condena, no se ha preso. Es la música del momento. Estuvo preso, pero bueno. Cumplió su condena. Genial, ¿verdad? Qué balón. Le voy a hablar como si fuera... Qué balón. Este es un programa, este es un programa tumbero. Bueno, vamos a ir a gente presa, ¿verdad? Espera, espera, espera. Yo le voy a hablar como si fuera un hijo. Sí. Johnny. Sí. Johnny, querido. Sí. Sos un joven viejo. Ya lo sé, a mucha honra. Muy conservador. Pero ¿cómo vamos a poner la música de un preso, Marcelo? No está más preso, Johnny. Estuvo su pasado. Hay muchos artistas que tienen pasado. Bueno, la gente se reivindica en la vida, qué sé yo. Además, el arte es el arte. Nosotros éramos igual que vos. Pero vos no estuviste preso, Willy. No, bueno, bueno. Que yo sepa. No, no, no. ¿Todavía? No, no, estuve una noche nada más, demorada. Ah, viste que algo había, algún antecedente había. Tuve una causa en la provincia de Buenos Aires. ¿En serio? ¿Por la noticia? No, no, por venta ambulante sin... ¿Cómo? ¿Cómo? Vos tenés que... Una seca hasta la madre me lo hizo, lo que dice la siesta. Una causa por venta ambulante en La Plata. ¿Venta de qué? Hace muchos años. Pero de... Y había que pagar las vacaciones. ¿Qué vendías? No, no, aclaremos. Vendíamos. Cosita. ¿Te estás metiendo en el... No, no, vendías. Humo vendía. ¿Vendían? Humo vendía. No, vendíamos, vendíamos. ¿Chalucho? No, vendíamos. Humo vendíamos ahora. Piedras peruanas. ¿Piedras peruanas? Cinturones, pulseras. Ah, era tipi, Willy, me muero. Necesito una foto de Willy. ¿Vos vendías? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Pinamar. Muy bien. Me estás jodiendo. Tuve que dar cuentas en la comisaría. ¿Te retuvieron la mercadería? No, sí, sí, nos invesé, efectivamente. Ah, sí, sí. ¿Hay registro visual del Willy de esa época? Hay una foto, sí, hay una foto. Necesito esa foto. Yo creo que tenemos que hacer algo para modernizar y ayornar. Fui sobreseguido, quiero decir que fui sobreseguido. Muy bien, muy bien. Buena aclaración. La mancha quedó, ¿eh? El legajo está. El legajo está. Sí, claro. Bueno, ¿cómo me vas a ayornar? No sé, pero tenés que ser, primero tenés que ser menos binario. Por ejemplo, la palabra O es una palabra que hay que eliminar. No, no, es Ricky Martin o Luis Miguel. No, A es I. No, 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 no. Por un cambio que es un cambio radical que implica, con solo sacar una letra de tu cabeza, se te abre el mundo. Pero el O lo pica. No, el O cierra las cosas. Intrusos meten más el O que el I. Claro, sí. No importa. Ayer estaba el O. Pero la vida es más. La vida es I. Ok, bueno, lo voy a traer, te lo prometo. O no, Marcelo, acá, Marcelo, que es un tipo modernizado, me va a traer algo de lo mío. Y Nelson también. Y sí, por supuesto. ¿Depacho o Donnell? Si vos pones O, no haces más que limitar tus opciones ante la vida. No importa en qué ámbito, en qué materia. En todo, ¿no es cierto? ¿Borges o B.O.I.? ¿Borges o Cortázar? No, es Borges y Cortázar. Es Kelly y Olmos. Claro, sí. Y Ortega y Gacé. Y Gacé. Creo que un buen ejercicio que es el que yo he hecho. Integración. Es a través justamente de la música, yo no. Ajá. Tenés que soltarte esas ataduras de que... Sí, pero... No, tal cosa... ¿Cómo se llama? Callejero. Callejero fino. Y me cuesta, y me cuesta. Escuchalo. Marcelo Palacio me lo recomendó también. ¿Viste? Y me está costando, Marcelo. Tu vos sofre. No, no te tendría que haber dado ese dato. Y ahora ya estás sugestionado. Elegante, por ejemplo. Elegante. ¿Lo bancamos elegante? Como le dijo Cristina. Elegante. Ah, ¿ves? Ah, te está costando ahí. Es muy poco lo que a mí no me gusta. Elegante está de eso lo que me gusta. Me encanta el churro, ¿viste? Bueno, pero porque todos los artistas cantan sobre lo que está en la calle. Te estás pareciendo mucho al que ayer era vos, ¿eh? O Jota. Pero en ese sentido pienso parecido. No, sí, como es. Cada uno. Mirá, acá lo estamos escuchando con Tini y Elegante. Juntos. Together. Mirá. Ahí está. Pero ahora entra Elegante, ¿eh? Sí. Acá, Elegante. Ahí está. Ah, ¿no? ¿Tini y Elegante? Sí, hicieron un film. La rompieron en el barco. Es que no, Elegante. No, no me parecido. A mí Elegante no, no me parecido. No, a mí tampoco. Es una excepción, digamos. A mí Elegante. No, no me gusta cancelar. Eso tampoco. La cancelación es lo peor que hay. La cancelación está muy... Así, la cancelación. Está bueno. Hay lugar para todo el mundo. No hay que cancelar. Porque apareció la foto de Willy Hippie, Marcelo. Ah, terrible. Es espectacular esa foto. ¿La podemos poner en intrusos hoy? No, no, no. La poste de la ministra. Bueno, hay una foto que creo que tengo 18 años. Me apelo, Willy. Te voy a dar otro consejo del padre. Si vos sos tan dogmático de jovencito, como yo lo decido... Sí. Claro, claro. Estamos hablando con la voz de la experiencia. Claro. Gracias, chicos. Obviamente. Nelson y yo podemos dar testimonio de la experiencia en la vida. Haber sido joven en viejo. Cuando vos sos muy dogmático y muy viejo de joven, después te agarran los problemas de grande. Ya los tengo ahora. No, bueno. Imagínate. Claro, el famoso viejazo. Claro. Después te voy a ver un viejo ridículo. Sí, bueno. Exactamente. ¿Hay viejos ridículos? Sí, sí. No somos. No, ustedes también. Después tenés una adolescencia tardía. Pero pará, ustedes son viejos cancheros. Uy, no. La cabeza. Sí, poné. Yo he tenido adolescencia tardía y he tenido juventud tardía. Sí. Y yo tengo hoy la cabeza mucho más abierta que hace años. Bueno. Mucho más. Es un buen proceso. En todos los planos. En todos los planos. En todos los planos. Vos, Nelson, también. Y todo. Total y absolutamente. Mirá lo que te digo. Todo lo que suena a opciones determinantes. A cosas como puras. Claro. A cosas que no estén mezcladas. Tipo puro, ideal, beberiano. Ah. No, no, no va. No va. No va. Es lindo lo escléctico. Lo determinante. No te gusta lo tajante. No, no. Es ridículo. Uno se vuelve un ridículo. No es cierto. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Te gustan los batices? ¿Cómo te gustan los batices? ¿Cómo, Ernesto? ¿Cómo vos? La heladera en la cocina y la cama en el dormitorio. Vos sos un enamorado. No, no. No, no. Yo no estoy hablando de la política. Ah, bueno. ¿Por qué estar así tan tajante, Willy? Sí, porque vos podés tener la heladerita en el dormitorio. Sí. Y la cama en la cocina. Perfecto. ¿Cómo sería la heladera? La heladerita en el dormitorio, eso me lo enseñó Horacio Pagani. Ah, claro. ¿Horacio Pagani? Sí, Horacio Pagani. Claro, bueno. Sí, sí. Siempre fresco. Él volvía de la raya, de comer con el coco basili. Claro, claro. Y él te decía, tengo que tener la heladerita cerca de la cama porque ahí puedo tener la última botellita de champán para tomar como una mema. Pero allá había vuelto de la raya y había que... el postre, digamos. El toque final. Sí, sí. Entonces, tú viste, no, tranquilamente, como en un hotel, la heladera al lado de la cama. El frigobar, la heladerita chiquitita. El ruidito. Esa es. Sí, cuál es el problema, Ernesto. El ruidito. El ruidito. El ruidito que arranca la heladera. Pero eso te duerme. A mí me... No sé. Claro, como un ruido de ascensor, digamos. Sí. Que te va... Como que me va llevando al sueño. ¿Te gusta la heladerita chiquita, la del hotel? El frigobar. ¿Sabés lo que te digo? Sí, 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 sí. Me gusta esa. Es fundamental. Yo no tengo, pero... Pero es como un vida de hotel, ¿no? Como dice el amigo mío. Para no salir del cuácer. Claro. Bueno, pero yo no me refiero solamente a la política. Me refiero en general. No, está bien. A la vida. A la música. No hay que tener ninguna verdad por contemada. Ah, me parece muy bien. Y no hay que tener más preguntas que otra cosa, que respuestas. Coincido. Coincido totalmente. Y los dogmatismos. Entonces, eso es todo anacrónico. Sí, totalmente. Totalmente. Tengo información. Tengo información para cerrar el pase. ¿Información? Tengo el vice de Patricia Bullrich. ¡Opa! 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 No miraba. Veníamos sin joder. Veníamos sin joder. Y de golpe... Atención, portales. Y de golpe se puso sed. Vamos de a poco. A ver. Es, según mi información, es radical. Es un varón. ¡Opa! ¿Varón del conurbano? Varón. Hombre. Con B corta, le aclaro a Kicillof, que cree que es varón con B lá. Sí, sí, sí. ¡Varón! Hombre, digamos. Voy a empezar con quién no es. De derecha, seguro que de derecha. Los del conurbano son varones con B larga. Hola, Axel. Buen día. Varón B. ¿Qué es lo que toman ustedes? No. Oligarcas. No, 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 no. Toma también champán. Es que se joder. Sí, sí, sí. Te digo quién no es. ¿Quién no es? Así lo hacemos más. Vamos tachando. A ver. No es Facundo Manes. Facundo cancelado. Hola. Soy Facundo Manes. No, pero si está candidateado a presidente. Qué problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Propongo hacer un cambio radical en serio. Muy bien. Hola, soy Facundo Manes. Sí, ya no creo que... Hay que apostar por la educación. Celebro que Patricia esté pensando en alguien nuevo, en alguien diferente. No, no, no. Es usted, justamente. Hola, soy Facundo Manes y estoy afuera. Es una grabación. ¿Qué más? Adivinemos. ¿No es? No es. O tiranos una pista. A ver, yo tiro un nombre. Ah, pero que tengo... No, pero no quiero mirar. Es Mario Negri. ¿Es Mario Negri? No es Mario Negri. 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 Córdoba, che. Rango de edad, Johnny, es... Primer hervor, segundo hervor. Tercero. 40 a 60. ¿Es un gobernador? Lo hago amplio. ¿Es un gobernador? No es un gobernador. Javier Milei. No. No. No sé qué. Lo trató con los aires. ¿Qué fórmula esa? ¿Es alguien que actualmente está de novio con alguien de la coalición? No sé. ¿Cómo? ¿Epa, epa, epa? Mirá, Luis Ventura. Mirá como Luis. Lo sacó. Lo sacó Luis. No te comas el... No te comas el... Lo sacó, lo sacó Luis. Es rápido. Lo sacó Luis, lo sacó. Sí, no, no, no. No, 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 no. Pará, no es Ricardito Alfonsín. No. Ricardito. Ah, bueno, aclaro. Ricardito, porque estaba, se barajaba su nombre. Yo estoy en el quinerimo de Deleu. No estoy con la derecha. No, porque estamos hablando de radicales, por eso. Naida. Sí, señor. Ay, va, señor. La cantó. Bueno. La cantó Ventura. Es el novio de Carolina Lozada. La cantó Ventura. La cantó Ventura. Primero. ¿Te gusta? No. Y seré curioso, porque Naidenoff, según lo que me dicen, podría haber sido candidato a gobernador de Formosa. ¿A quién van a apoyar en Formosa? O van a hacer el lanzamiento en Formosa, como diciendo, bueno, tenemos que enfrentar al monstruo de Gildo. A mí lo que me dijeron es lo que decía antes Luis, que van a usar mucho la figura de Carolina Lozada. ¿Entendés? Carolina Lozada, la pareja de Luis Perkov-Naidenoff. Que va a vivir en Santa Fe. A mí me parece que hay un defecto en el sistema, muy grave, que es que en las PASO la gente debe elegir una fórmula. Sí. Eso es un error muy grave. Eso estuvo hecho a propósito. Obtura la posibilidad de acuerdos. Claro. Por ejemplo, que el que gana es el candidato a presidente y el que pierde es el candidato a vice. Que después vos podás elegir. A la uruguaya. A la uruguaya. ¿Cómo fue? O a la Santa Fecina. En Santa Fe también se puede hacer eso. El que tiene que elegir al vicepresidente es el presidente. Por supuesto. Bueno, ¿te gustó el dato? Puedo ver. Es un dato que me tiraron ayer y dije, ah, mirá, lo voy a compartir en el pase con Marcelo. Muy generoso. Lamento, Ricardito, no va a poder. Igual mejor me quedo acá en España, desde luego. Qué lindo Madrid. 16.000 dólares. Debe estar bien. Dele un saludo nuestro a la Cibeles, embajador. Sí, sí, sí. Bueno, saludamos a Carlos. Sí, pero por supuesto. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día a tu ti. ¿Cómo lo atendiste a Sergio, Carlos? Sí, esta mañana. Un artículo de esta mañana. Ah, no, no, no. Quiero leer un párrafo que recién... Solo el título, mirá, mirá. Recién un oyente me pasó la captura y que habló de Sergio Massa y su acompañante, Alberto Fernández. Su acompañante. Sí, así lo menciona. Sí, así lo menciona, le pone su acompañante. Su acompañante. El caballero de compañía. Qué fuerte. De Sergio Massa. O sea, el presidente Massa. El candidato de Cristina Kirchner, Sergio Massa. Sí. Sí. Quilo Sá. Puede ser, puede ser. Bueno, gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor, Julieta Regatzón y dice, son mi alegría de vivir, gracias. Bueno. Carlos, buen día. Sigo de acuerdo con Jonathan respecto a la música del pase. Vamos, sigue ganando. Si bien Maite tuvo una buena intención, lamentablemente no llega a representar fielmente ese espacio radial. Les propongo algo instrumental distinto. Por ejemplo, Saint Germain Tourist. Saludos desde Villa Yardino. ¿Verdad? Bueno. Villa Yardino, lindo, córdoba. Lindo, lindo. Muy bello. María Sartori también nos manda saludos. Walter desde Mar del Plata. ¿Quién más? Los amigos de La Plata. Atención. El abuelo de 91 años que va al médico le dice al doctor, he dejado embarazada a mi novia de 28 años. El médico lo mira y le dice, la semana pasada estuvo en un safari en África, me apareció un león por detrás, le apunté con el dedo y lo maté. A lo que el abuelo le dice, pero seguramente alguien disparó por usted. Y el médico lo mira y le dice, sí, a eso quería llegar, a eso quería llegar. Alejandro, desde muebles concretos de La Plata. Nos manda saludos. Un beso. Claudio dice, buen día, Carlos, saludos a todos, genios. Te cuento que hoy me despertaron con sexo oral. No. Con sexo, no te duermas en el bondi con la boca abierta. No, no, no. Bueno, por favor. Carlos, por favor. Realmente, Carlos. No te cuento la persona tan, tan seria. No te cuento, Carlos. Será la gloria. No me quiero agrandar, pero bueno. Agrande sea, agrande sea. Agrande sea, agrande sea. Miguel dice, oye, me cumple 67. Qué feliz me hacen, cada pase es extraordinario. Miguel Cornejo. Qué lindo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, impresionante, la gente se está copando con los mensajes. A ver, Carlos, sos un genio. Si no te censura Longo, te mando un chiste. No, no, no. Yo jamás se le beso. El que hablábamos recién. Longo no censura a nadie. Un señor mayor va por la calle cuando de repente lo chistan de un lugar. Era una joven bella. El chistillo, no sé. Que me dice, abuelo, venga, entre. El señor entra. Pero le dice, no, mijita, ya no puedo. Ella insiste. Entre, inténtelo. No se desanime. El señor mayor entra y le hace el amor tres veces sin parar. La deja exhausta. Ella dice, uff, menos mal que no podía. Y el señor responde, hacer el amor puedo. Lo que no puedo es pagar. Estoy jubilado con la mínima. No. Mamá María del mío futuro.